La profesión de policía está directamente relacionada con el estrés debido al roce continuo que el desarrollo de su función implica en relación con la sociedad. Y esto debido al desgaste común, el desgaste diario que tienen, la carga laboral, las jornadas, obviamente las situaciones que enfrentan y que necesitan espacios y tiempos de desfogue, necesitan terapia, necesitan los tratamientos o lo que llaman el post-trauma, necesitan tiempo y necesitan mucho respaldo de los jefes, de los mandos. El estrés policial puede llegar a provocar terribles consecuencias, como fue el caso de un elemento de seguridad de la Ciudad de México quien a causa del estrés privó la vida de su expareja y después atentó contra su vida. Nosotros desde la academia o ahora en el IESPA, sí hemos estado abordando algunos temas, por ejemplo el burnout, que se trabajó el año pasado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es algo que necesitamos darle continuidad. En las currículas se trabaja el manejo de estrés, el tema de la tolerancia a la frustración, la tolerancia a las presiones, todo eso lo va llevando obviamente en su formación, tienes que compartirles experiencias de gente que tiene años en el operativo. Paredes González precisó que los elementos policíacos día con día sufren estrés policial, por ello el Instituto Estatal de Seguridad Pública les brinda apoyo psicológico y da seguimiento a los casos de manera particular. No, simplemente que el IESPA está puesto como siempre para seguir colaborando en la medida de lo posible y necesario con las corporaciones para seguir trabajando en formar mejores policías desde la óptica del desarrollo humano integral. Ese es el principal objetivo que tenemos, si bien son servidores públicos muy particulares, no dejan de ser personas que sienten que sufren, que necesitan motivación, que necesitan cuidado y que necesitan que alguien esté de su lado y que le esté palmeando a veces la espalda para salir adelante. Con imágenes de Jonathan Flores para Informativo, Nancy Prado Tapia.